¡Suscríbete al canal! Tengo que cambiar la intro Tercero Intento poner las mínimas cosas posibles En la grabación Porque me está petando todo Porque yo utilizo un programa en el que no puedo poner nada Le peta mucho, no sé qué cojones pasa Mis disculpas, ayer se directo, perdimos todas Era por eso, el ordenador me iba como la mierda Pero bueno, ya está Ahora con el tema, Draven ¿Qué tal? ¿Qué tal me ha pasado con el nerfeo? ¿Qué tal lo han dejado? ¿Se ha quedado en la mierda? Ya sé exactamente lo mismo, el nerfeo es insignificante Literal, ya veréis Si el daño es el mismo El personaje sigue roto Punto Así que nada Uf Realmente he de decir que me interesa más meterle pupa Al jungla Por el medio hecho de que Si le meto pupa al jungla Pasa algo mágico Que viene siendo que Que no tienen jungla Y como que me interesa mucho que ellos no tengan jungla ¿Sabes? Por eso le he pegado al jungla primero antes que al Jace Vale, guay Kill para nosotros Ha sido un invade bastante world Así que nada Ah, perdí las hachas por Superman Pero bueno, vale, bien Una kill para nosotros 450 de oro Bien La Camille se ha llevado el red Y yo me llevo una kill Y una asistencia A ver qué tal No pilles los crips Vale Así que nada A ver qué tal está Morgana, tío Normalmente las Morganas que me tocan No saben darle a la Q Y no saben que a la Q Hay que meterse a los personajes contrarios Para que se queden quietos y tal Pero a ver esta Composición de equipo Vamos contra un Jace Que bueno No es que sea un AD carry como tal Pero Nos puede jugar en nivel 3 Con el burst que tiene y tal Pero no estoy preocupado No me importa mucho, sinceramente A la misma que me intenten gaguear y tal Si yo lo hago bien En el momento en el que me salte Le puedo cortar con mi E Y ya está Y kill the freak Porque se expone en exceso y muere Llegaba a dar esa Q Y se volvía a morir el Jace Tengo culo a Rauna Vale, guay Kill, tío Es que ya directamente Pillar una kill Y sacar esa ventaja de nivel Es lo que tiene Tiene toda la pinta De que va a ser una partida de stomp Para que luego veáis El nerfeo de la pasiva Bueno, en teoría La pasiva la han nerfeado Por eso Porque Draven puede volver Muy, muy, muy rápido La partida Estando muy por detrás Con la pasiva La mínima que se lleve una kill Recupera un montón de oro Y acaba Recuperando toda la ventaja Que perdió Bueno, toda la ventaja Toda la desventaja Que acumula el equipo contrario Y para que el snowball La bola de nieve Que tiene no sea tan grande Porque el nerfeo del oro Que ganas directamente Sin stacks Es una puta mierda De nerfeo Para equilibrar el personaje Lo que tienes que hacer Es nerfear los daños Del early game Y buf... Nerfear los daños Del early Y bufarle la pasiva Punto Aumentas el snowball Pero que sea más complicado Que sea muchísimo más complicado Pillar el snowball Porque es que es muy fácil A la mínima que sacas algo de ventaja Rompes la línea Y es lo que va a pasar aquí Que dices Coño, solo subes stomps con Draven Bueno Si quieres Hay dos tipos de partida Con Draven Que siempre lo suelo traer Digo, siempre lo suelo decir Y de ahí en adelante El resto suele ser tan estúpidamente complicado De traer Digo, las partidas que Vosotros consideráis normales Yo las considero tan complicadas de De traer Que ya ni me molesto Yo no he intentado traer partidas Por así decirlo Desde vuestro punto de vista normales En el aspecto de que Duran 40 minutos y tal Es complicado Porque Como es el personaje como tal Se dedica O a estompear O a ser estompeado fuertemente Y en este caso pues Ha salido La primera 4 kills en el minuto 4 Así que nada A estompear Tengo espado en el minuto Digo, pillé el espado En el minuto 4 O sea que A romper la partida Esto va así Y quienes jueguen mucho Draven Lo sabrán Que tener una partida Completamente normal Del todo Sin Bueno, sin mucho problema Me refiero a Sin ninguna clase de 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 Stomp Ni que te hayan estompeado Y que es una partida típica De 30 minutos de farmeo Y tal Es complicado Pero es complicado Por como es el personaje De que Como tienes que jugarlo Y todo ese tipo de temas Tío ¿Por qué me saltas? Le acabo de cortar El knockup Y le ha dado tiempo A meterme el stun igual Genial Muerta O sea que Eso compañeros Mis disculpas Y poco más Yo soy ellos Y no me pego Sabiendo que tengo un espadón Me refiero Lo que tienen que hacer Lo que tiene que hacer El Draven Digo el Draven El Jace Es simplemente quedarse En un rincón y farmear No tiene más misterio Lo que están haciendo Es pegarse Buscando el enfrentamiento Teniendo una morgana Que por cierto Me mete los escudos mal Porque si me mete el escudo bien Puede parar el stun de la leona Y Teniendo la morgana Y teniendo yo Que voy fedeado Entre el espadón y tal No tendrían que pegarse Lo que tienen que hacer Es Simplemente Estar calmados Por detrás Farmear lo que puedan Luego llegar al punto de la partida En el que me burste el Jace Porque Jace parece que no Pero con una build ya Medianamente construida Te mete E Q Se activa la W Se cambia a modo martillo Te salta con la Q Te mete los tres autoataques instantáneos Entre el W De la forma martillo Y luego Un autoataque La E Y otro reseteo Y te mata Te mata directamente Como vaya letalidad Tú no tienes respuesta Te burstea Da igual el carry que seas Porque yo he jugado contra Jace Que son muy 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 buenos Y te rompen del todo Da igual como vayas En la partida Me refiero Te acaban rompiendo con uno o dos objetos Es lo que tiene que hacer el Jace O sea que Lo está jugando muy mal Pero bueno Aparte obviamente lo está jugando En la línea del bot Y eso se nota Porque Jace El modo A distancia en la top lane Le viene bien contra los personajes a melee Pero obviamente Si yo soy un personaje a distancia Y él es un personaje Que se está Digo Y él se está transformando En modo martillo Creo que Digo en modo martillo En modo arco O como sea O ballesta O como cojones se llame El modo arco ballesta De Jace Tiene creo que 450 O 475 O 500 De distancia Mientras que mis autoataques Tienen 50 más Por lo cual La mínima que él me vaya a meter Un autoataque Yo le voy a meter Un básico Y mi básico es como Aproximadamente Hablando Infinitamente más fuerte Que el del Jace Por lo cual La mínima le hundo el pecho ¿Sabes? O tiro a curar O me muero Le he jugado ahí un poco Pero vale Es eso Que están haciendo Un movimiento realmente malo Y naturalmente Yo me aprovecho De la situación Porque es lo que Tengo que hacer Así que vale guay 8-0 Minuto 7 Simplemente Han cogido Y el invader Les ha salido Realmente mal Y entre eso Y que tiene Una botlane Bastante mala Sinceramente Entre Leona y Jace Pues es un poco Lo que hay Casi me cargo Los dos Se ha ido Muy, muy, muy Tocado El El chinsao Una lástima Pero vale Tiro flash Para evitar ahí El ¡Uy! Que grande Vale Bueno Nada Que tiro flash Ahí para evitar El conflicto Y Me salió regular El tema Pero vale No está mal Voy a pillar botas Porque voy bastante Por delante Y no es que necesite Ahora mismo el daño Vamos El Jace contrario Va a 0-4 Tiene una espada larga Y yo voy 9-1 64 clips Minuto 8 Más la pasiva Que me acaba de dar Me da 600 pavos Quiere decir Que me ha dado 650 Pero llega a no estar nerfeada Y me da No sé Cuánto aproximadamente Unos 200 pavos más Estaría en 850 Casi Pero bueno El caso La pasiva sigue rota O sea que Sigo tiene un montón de oro Y sigo con mil mierdas Así que Es lo mismo En ese aspecto Vamos Y solo le han nerfeado El oro La utilidad Pero Es un nerfeo inútil Como vayas por delante Si ya veis No entiendo realmente Que necesidad tiene La Camille De venir a la botlane Sabiendo que No es que vayamos Precisamente mal Y ya estamos Estompeando Que da miedo Me refiero Literalmente Estás perdiendo El tiempo aquí Vete a otra línea A hacer cosas útiles Vale Vale compañeros Pues nada A meter la Q A farmear A seguir empujando A dar asco Que toda la gente me odie Y a ver que tal Que este tema Siempre va así Que no es que sea muy Muy novedoso Es que son nivel 4 Mira Jace ya va tan por detrás Que va a nivel 4 Nosotros somos 7 Le sacamos 3 niveles 6 niveles en total Como paras esto No puedes Bueno bueno Ni te comento El chinsao Ni te comento El chinsao Madre Mía Ni te comento El chinsao Que el chinsao También El chinsao No tiene excusa Para ir a un nivel Tan bajo Bueno si Le hemos quitado El red Pero igualmente Farmeando Acumulas muchísimo nivel O sea que No entiendo Por qué está a nivel Tan tan bajo Pero vale Seguir regalándome kills Tendrían que venir Todos juntos A la vez A venir a matarme Pero es que Se meten 1 a 1 Y tengo la morgana Y si se meten 1 a 1 Es un 2 contra 1 O sea que es como El ignite Déjame cularme Vale guay Vámonos Genial tío 14-1 11 kills Y a ver que tal Jace fake Tiene un nivel A slu 4 Es que es verdad Uff Estaba guardeado Por ahí Y ni siquiera Me había enterado Estaba atento Tan a esto Que estoy en la mierda Pero bueno Si el Jace Se está poniendo A pelear A un nivel En el que no tendría Que pelear Vamos Es nivel 4 Se acaba de pillar Ya la laga dentada Y yo voy por static Y nada Vamos a por cañón De fuego rápido Esto no cambia Esto no tiene Ninguna novedad Es Draven fedeado Un Draven over fedeado Te mete dos golpes En la cara Y te mueres Pero no porque Este roto Sino porque Es así Puede que con una X no Puede que con una Miss Fortune no Pero es que Draven Aprovecha muchísimo mejor El Snowwall Por lo de la Q O sea que Es lo que hay Ya tengo crítico Ya tengo mis mierdas Te meto un par de Qs En la cara Y te mueres Ya tengo críticos De 400 y pico Y como salga Static Junto con la Q Y todo eso Es que te rompe el cráneo Pero es que es lo que hay Es que no tiene novedades Es que esto es Draven fedeado Tío Te meto dos hostias Y te reviento Vale A ver si aparece la Estoy como Muy en la puta mierda Pero por culpa mía Ah un golpe Le metes la A Y se muere la Lux La ha dejado super tocada Ha tirado flash Lol No, no Se me ha ido Estoy jugando muy a la mierda Me estoy metiendo Como retrasado A ver si puedo ir A matar peña Y se me va Se me va Se me va Porque soy subnormal Así de simple Lol Voy a meter la última De aquí Para farmear un poco Dame Vale, vale No lo suelo hacer Pero ya que estamos Un poco de jajas Pues mira Pam Y pam Pa base Bueno, pa base Pa línea Ya está Pillo static Junto con Cañón de fuego rápido Que es algo que se está llevando mucho Con los carries actualmente No por La acumulación de daños Porque El cañón de fuego rápido Con el static Los daños no se juntan Antiguamente sí Ahora no Si no Se pilla por el rango Y por el golpe tocho que das Y con Draven Con el H Y el golpe tocho de por sí El static Todo eso Pues Como que metes un golpe De muy lejos Y con mucho daño Se nota Ese golpe De distancia extra De decir que se nota un montón Sobre todo en estos casos En los que vas Overfedeado Y la gente Escapa de ti Intenta Intenta moverse Para no pegarse Para no pegarse No calculan el daño Digo el daño La distancia Del cañón de fuego rápido Y acaban recibiendo una hostia Lo que viene siendo bastante guapa Así que No está mal Eso sí Si sale crítico Con mi 80% de crítico Como que bien Porque le he metido una hostia A la Lux Que la dejó tiritando En el hospital Si llega a salir Crítico Y como que no le apetece Al juego salir crítico Ni siquiera Ni siquiera he metido flash Por el propio Jax Lo he metido Por el Por la Lux 9 de oro Pero es que simplemente van fatal Es que es lo que hay Hemos cogido la partida Y le hemos hecho el Snowball Hemos sacado tanta puta ventaja Que no pueden hacer nada Es que es así Es que es como Es que es así Es así de simple Tú coges la partida Lo estompeas Y ya está Driven siempre va a ser así Excepto si lo Si se pasan con el nerfeo Siempre va a ser así Punto Porque no sé Supongo que le caerá Otro nerfeo Pero lo que tienen que hacer No es nerfearlo Como tal Sino que tienen que equilibrar El potencial de Snowball Que tiene Y todas esas mierdas Pero es que no lo hacen Porque tienen retraso Normalmente un carry fedeado De dos hostias No te mata Pero Driven puede Por lo de la Q Es que es así Normalmente Cuando yo veo Un carry overfedeado Está la mentalidad De De Coño Se ha fedeado el carry Pero como el asesino Vaya medianamente bien Y tal Se muere y listo Pero con Driven No suele ser así Con Driven suele ser Directamente la partida Está perdida De lo fedeado que vas Entre la ventaja de oro El daño que tiene Y todo el rollo Pues es lo que hay Si el equipo le hace Un buen pill Está guay Aparte Driven es uno de esos carries Como ven Que el uno contra uno Contra determinados personajes Es asesinos Y Bruisers Le puedes Y se nota Pero vale Tengo 20 kills Tío Una kill Por minuto Sudando Me muero Que rabia Tendría que haberle pegado El Jace No a la No a la Leona Se me fue ahí el focus Vale, vale GG GG o no Ah, nada Da igual Sanguinaria Eh Vamos a unas botas ¿No? Ah Estas Y ya No, es que Ya está Es que simplemente eso Hemos cogido tanto La ventaja de la partida Que Digo, hemos cogido Tanta ventaja en la partida Que Simplemente Ya está Es que es así Bueno compañero GG Tienes tiempo que no traigo Un stomp super bruto ¿Sabes? No sé cuánto dura la partida ¿17 minutos? No tengo ni idea No suelo traer stomp super bruto Intento que no De verdad lo digo Intento A veces Un stomp vale Una partida equilibrada vale Pero un stomp de estos No es que sea lo normal ¿Sabes? He cometido un huevo de fallos En posicionamiento Y en focus Muchísimos Eh Sobre todo a la hora De meterme en medio De ahí Es decir Voy tan fedeado Que voy a coger Y matarlo todo Se me ha ido la olla Completamente Y porque se me fue la olla Acabé muriendo Como retraso mental Pero bueno He hablado de lo que quería hablar He mostrado lo que quería mostrar Así que está bien El siguiente objeto Habría pillado un ángel guardián Para aguantar Por si me burstean Y nada Acompáñanos poco más Habría acabado la build Del minuto 23 O así Así que bueno Eh Las runas que llevo con Draven Son las típicas Tres kitasenses de velocidad de ataque Azules de velocidad de ataque Rojas de daño físico Y amarillas de armadura Y las maestrías Eh Fervor Fervor Y el resto para aguantar Vamos Daño, daño Un poco de aguante Y de aquí para aguantar Porque parece que no Pero El personaje es que sé Es bastante papel Pero bueno Nos vemos cuando nos veamos Intentaré traer partidas Que duran como mínimo 20 minutos Pero bueno Es lo que hay La vida es dura Por lo menos he pillado un exo Chao I love hentai I need hentai In my life If I cannot have my hentai I will die I will kill myself Yes I love hentai It helps me Control my Rape tendencies I need you I need you hentai I need you hentai Gracias por ver el video.